Una semana han visitado las universidades canadienses y otra semana han visitado las universidades japonesas. La verdad no tenemos nada que pedirle a esas universidades en cuanto a instalaciones, sobre todo aquí en este campo. Efectivamente nos hace falta trabajar un poco en las áreas comunes, sin embargo los edificios que nosotros tenemos, los laboratorios que se están proyectando para construirse, están de primer nivel. Estar para competirle al tú por tú a cualquier universidad del mundo. Y en ese sentido, bueno, es precisamente la intención de esas visitas impulsar la internacionalización de nuestros estudiantes. Después de poco tiempo seguramente veremos aquí estudiantes canadienses, veremos aquí estudiantes japoneses, veremos aquí estudiantes chinos. Y es momento de acostumbrarnos a que no solo tenemos que competir con los mismos egresados de educación superior de nuestro estado, ni siquiera en nuestro país, sino del mundo entero. Es por eso que en la universidad hacemos grandes proyectos de transformación para precisamente beneficiar a la sociedad en la cual nos encontramos en los santos. Pero hay que decirlo con toda claridad, sin aliados tan importantes como lo es el presidente municipal aquí, no podríamos hacerlo solos. El presidente se ha convertido en una piedra angular para que la universidad pueda desarrollar sus labores. Un aliado importante para nosotros, un aliado que no solo está al pendiente, sino que precisamente promueve la transformación de las zonas. Por eso es de gran orgullo que ya de hoy nos encontremos para la firma de este convenio. Con seguridad, el año que entra en estas fechas estará firmando, seguramente todos los convenios, para seguir trabajando en el programa de este convenio. Lo que más deseamos es que la universidad de la universidad, que nuestro campo siga creciendo, que siga mejorando, pero sobre todo, que siga dando servicio de transformación, no solo a Paraguay, sino a los municipios que están en el año apagados. En ese sentido estamos muy comprometidos. Y por eso agradecemos profundamente ese compromiso que también el señor presidente municipal ha querido por nuestra institución.